¿Luego de esta medida se había hecho un decremento en el nombre del solicito? No, para nada, al contrario. Lo que nos ha dado gusto ya es que existen otros nuevos peticionarios, los de siempre, y hay otras personas que se interesan en la Infomex. Ahora, Infomex es un auxiliar, no es la vía única, es un auxiliar para las solicitudes que se pueden hacer por otros medios, por correos electrónicos, por vía escrita, etc. Entonces, pues tampoco es tan cuestionado esa situación. Únicamente se ha registrado, restringido fin de semana en Infomex por otras vías si se puede. Exactamente, así es. ¿Tendrá el dato cuántas solicitudes de información se han recibido semanalmente a través de esta vía de Infomex? De esta vía ahorita tenemos aproximadamente, en lo que va del año, como unas 120, más o menos.